No parece, no parece Eso Ahora vamos haciendo Ok, dale pues De descaje de pasito Nuestro compañero de audio va a poner una canción Vos vas a hacer un paso Luego va a pasar a Alison Va a saludar y va a hacer el paso que vos hiciste Y luego le va a agregar otro Y así sucesivamente hasta llegar a Naug Así que prepárense compañeros Prepárense Así que de esta forma Hoy en Que Viva la Vida Recibimos a Jeffrey Rodríguez Bienvenido compañero Es que tú quieras Ah, ¿quiere que empiece yo? Es que yo era el dinámico Dale, dale, dale Música Súbelo Eso, claro El de siempre El de siempre El de siempre No, el tuyo Es el de Canecha ¿Cuál es la Canecha? No, yo lo sé Bueno, ahí está, ya lo hice yo el mío Ahora voy yo Su turno Tengo que hacer el tuyo Y agregar uno Y agregar uno mío ¿Cuál fue? Va, de Karol El de siempre El de siempre Siéntelo El de siempre Ahora voy yo Vete el tuyo, vete el tuyo No, Jesse Así no No Dale Esto es lo mismo Vaya pues va Voy Me lo chequeaste Me lo chequeaste Va la cueva pues Le metiste más estilo El mío Este es igual Vaya Este es el de Karol Este es el de Karol El de siempre Dale Ahora voy el mío, ahora voy el mío La puedes hacer él Ahora voy el mío No Y Alison Y Alison lo hace así Bueno, el de Karol El de Karol Eso, vamos Muy bien El de Jeffrey Con lengüita y todo Con lengüita y todo Vaya, rápido Si no, a penicencia Ahí es el no fue el de Jeffrey Sí, ese fue el de Jeffrey Usted lo hizo así Y el de Jeff El de siempre Con el estilo ¿Cómo le hice yo? Vos le hiciste como así Karol Y yo mira que así me hiciste A ver, a ver Ahora el tuyo Ok Son tres Una acá, otra acá Y otra acá Ok Marcando la una, las tres y las cinco Ahí, vaya Ok Y Jennifer hace los pasitos así Este es el de Karol La verdad El de Karol Dale, dale Es el de Karol 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 El de Alito Y el mío Soy el bobo El bobo Eso ¡Eso! ¡Vamos, Bayan! 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 A ver, el de Karolina A ver si me acuerdo A ver, son cuatro La cadera El de Karolina Cadera, 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 cadera ¿Cuál es ese, vos? El de Karolina No, era así Eso ahí Este Karolina, Karolina A ver, el de Jeffrey El de Jeffrey ¿Cuál es? Le saca a Posty Sácalo y mételo Sácalo Esto, esto, punto ¿Cuál es? El de Alito Sí, el de Alito Marcando la una, las tres y las cinco La una, las tres y las cinco Ah, ok Una, dos La una, las tres y las seis ¿Cuál es tuyo? Una, tres, cinco ¡Ajá, un arpa! ¡Garán, el arpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡El arpa! ¡Ahora va a estar con mucho! ¡Cuál es! ¡Ah! ¡No parece! ¡No parece! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso?! ¡Qué es eso! ¡Ay, que es la verdad! No nos imaginamos que ibas a hacer eso Jamás imaginé ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy me voy a agarrar yo! ¡De la silla! ¡Dale vuelta a la silla! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Dale vuelta a la silla aquí! ¡Yo te la detengo! ¡No te preocupes! ¡Primero el Naúl! ¡Primero el Naúl! ¡Primero el Naúl! ¡Yo quiero para el pizarro, bueno! ¡Yo quiero para el pizarro, bueno! ¡Naúl y le meten a compizar! ¡Vuelve de acá! ¡Vuelve de acá! ¡Vuelve de acá! ¡El mío, el mío, el mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡El diálito! ¡El diálito! ¡Va! ¡Va! ¡Marcando la una, la tres, la cinco! ¡Una, tres, cinco! ¡El de Jennifer! ¡El arpa, el arpa! ¡Eso! ¡Esto! ¡Ahora el de papuchos! ¡El de papuchos! ¡Eso! ¡Ahora el tuyo! ¡Aguante, carnero! ¡Guante, carnero! ¡Ok! ¡El tuyo, Don! ¡Ah! ¡El mío, mi toco! ¡El mío, mi toco! ¡Mi estapa no! ¡Yo qué voz hago este! ¡Este! ¿Ves? Yo podría hacerlo, pero... ¡Mili anda, mil anda con vestido! ¡Entonces vamos a ver! ¡Acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí está, gasto! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Va! ¡Ahora va, bien! ¡Después me regañan! ¡Ay, cada mujer! ¡Ay, cada mujer! ¡No, no te preocupes! ¡Me tengo que regañar! ¡Vos dale, jate! ¡No, dale, no! ¡Tanquila! ¡Después me regañan! ¡La vida es un canadón! ¡Después me regañan! ¡Después me regañan! ¡Súbele a la música! ¡Eso! ¡Súbele a la música! ¡Sí, sí, sí! ¡Súbele! ¡Este es Carolina, ¿verdad? ¡Claro, claro! ¡Eso! ¡El mío, el mío, el mío! ¡Pérate que hay que ponerle plazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vate que hay que ponerle plazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sigue el de allá! ¡El mío, el mío, el mío! ¡Dale, esquíta la mano! ¡No, porque va a subir el vestido! ¡No me interrumpa! ¡Dale, dale, dale! ¡De nuevo, luego! ¡Quieres que no salga seguido! ¡Eso! ¡Este es Carolina! ¡Súbele! ¡Ahora va el mío! ¡Ahora va el mío! ¡Está con ponerle palo, Milagro! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahora va el de... ¡El de... ¡Ahora el de Allison! ¡Sí! ¡La una, la tres y la cinco! ¡Para el otro lado! ¡Ahora va el de Allison, de verdad! ¡Sí! ¡El alfa! ¡El alfa! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡El de Papucho! ¡El de Papucho! ¡Ah, para atrás! ¡No te despegacharte! ¡No! ¡Así! ¡No pongas la cámara del otro lado! ¡Así, así, así! ¡Se me va! ¡Sí! ¡No era ahí! ¡Es que él me va a subir! ¡Ay, me dice para acá! ¡No me interrumpa! ¡Esto es mi momento de gloria! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es tu momento! ¡Sestila, Milagro! ¡Es tuya! ¡El mundo te pertenece! ¡Súbele a mi manera! ¡Recio, espoderada! ¡Eso, Milagro! ¡Sentí, el mundo es tuyo, Milagro! ¡Ay, ve que él me va a subir el vestido! ¡Milagro, vas de vacaciones! ¡Pura papada! ¡Vos vas a hacer como que se va a irle como que vas de vacaciones! ¡Para la vacaciones! ¡Sentila! ¡No importa! ¡Ay, está el de Papucho porque no me sale! ¡Sí, ahora el de Naún! ¡El de Naún! ¡Vas! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahora sí, el mío! ¡Ahora sí, el mío! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡El mío! ¡Ven, ven! ¡Pero ahora Carolina! ¡No! ¡Carolina hace todos los pasos! ¡Ahora todo corrido! ¡Voy a hacer el mío! ¡Voy a hacer el mío! ¡Voy a hacer el mío! ¡Y así! ¡Y así iniciamos! ¡Que viva la vida, señores! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tu paso, Milagro! ¡Ahí voy, ahí voy, para abajo! ¡Lo hizo! ¡Y quién sigue! ¡Ahora vamos haciéndolos todos! ¡¿Cómo?! ¡Vos todos! ¡Vos todos! ¡Ahora vos te toca hacerlos todos! ¡No hay otro! ¡Carol! 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 ¡Que viva la vida, señores! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes!